Música Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos acá con un nuevo video para todos ustedes un nuevo video para el canal, un nuevo video para un suscriptor que el otro día en el directo me dijo Elis, tenés que hacer una reacción a alguien que tenés muy olvidado y yo le dije, ¿a quién tengo olvidado en el canal? y me dijo, al gran, ¿y qué gran? al gran Can Cerbero, papá y dije, ah, para tener razón que hace mucho que no hago ninguna del querido Can de mi querido Can Cerbero que el otro día 11 de marzo fue su cumpleaños y no le hicimos ni una reacción ni nada pero porque fue un día complicado para mí y no pude y claro, no me pareció hacerla el otro día y decirle feliz cumpleaños entonces le estamos haciendo hoy, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer de Can Cerbero? pero mira, vamos a aprovechar y vamos a hacer a dos que tengo así un poco olvidado a Can Cerbero y Apache, a Pai Can, ¿sí? a mi querido Can Cerbero, mi querido Apache para todos ustedes ¿qué canción vamos a hacer? en el disco A Pai Can tenemos Stop, ¿sí? video oficial de la canción Stop de Apache y Can Cerbero para todos ustedes y para David García, que es quien me pidió a Can Cerbero le dije, mirá que tenés un montón y me dijo, sí, las vi pero hace mucho no lo hacés vale, vamos con A Pai Can en realidad a Can Cerbero hicimos casi todas me faltan una o dos nada más que ya las haremos pero hoy se me ocurrió esto ¿por qué? porque me crucé con un policía por ahí que me miró de mala manera le quise hacer una consulta medio como que no me quiso contestar y no sé qué y dije, ¿sabés qué? hoy a la noche Stop para todos esos policías va para todos ustedes Can Cerbero APA y Can Apache y Can Cerbero para todos ustedes Stop, ¿sí? dedicado para David García y para todo el resto de gente que tenemos en el canal que le gusta mucho Can Cerbero va para todos ustedes así que vamos a pasar a la pantalla del video ¡Clic! ¡Clic! y acá estamos, gente acá estamos tenemos el video perdón aquí arriba video en pequeñito por el tema del copyright saben que esta música tiene copyright y para que no nos bloqueen el video lo hacemos aquí en pequeñito APA y Can Apache y Can Cerbero canciones top ¿de dónde lo sacamos? del canal El Can Cerbero ¿sí? de ahí sacamos la canción nos vamos a poner los cascos y vamos a arrancar ya con esta fabulosa canción el video es espectacular y disfruten de mi querido Can Cerbero puño en alto para el querido Can luz para Can Cerbero vamos allá, gente ¿cómo sonaba el Dodge? eso es un Dodge una Coupé Dodge bueno, no viniste la Coupé no viniste la Coupé De inmediato noto que su educación es pobre antes que hable Me pide identificación con una fea expresión Viendo mis panas de color y a mi tatuaje Yo le digo no creo que me baje Conozco bien mis derechos aunque no he visto detrás que así que observa Mi identidad pero recuerda que no puedes retenerla Mientras pienso es un comemier de este tipo Me dice que le importa un grito Inventando leyes de irse baje del vehículo Te repito que sé mis derechos Mientras pienso que es un delincuente con blaga en el pecho Lo aborrezco Dice que de palo refresco Me va a sembrar sustancias Ya que no parezco un empresario Yo le digo que somos del barrio Como él pero él se cree la ley cuando es un funcionario Que es lo mismo que hablar con locos no escucha Mucha placa pero poco poco Llega otro guardia para sentirse más hombre Pero en realidad ahora son ignorantes Al doble no toleran Que la gente no haga lo que ellos quieran Y amenazan como buen bruto cuando se desesperan Y mientras el abuso reina en esta escena Pasan camiones con armas y con drogas en veras Los oficiales lo saben Pero se llenan de dinero Mientras golpean a gente como Apo y Cancerbero Yo sé que hay excepciones pero Si hay algún policía honrado aquí Que lance la piedra primero porque Stop 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 dice la we will Alerta con de la hierba el mío pendiente Hey Que quieren dinero no protejen al hierba el mío pendiente Hey Que quieren dinero no protejen al hierba el mío pendiente Yo si tú lo vieras cuando nos ven se ponen todos locos Pelan los ojos como un bui pan Vierten el foco Revisan nos requisan preguntan de todo un poco Como por ejemplo el monte Lo llevamos en la hierba el mío pendiente Somos cantantes de música rap Son peor que los apagones Dino por duro Con una cara que no le han metido Ni al desayuno Vibra mala que nos para Pa' siempre en chabala Pa' cortrala Pa' frustrala Su odio lo patan con uno Tanto picaos los bichos Porque no encontraron nada No le dimos ni pa' el pasticho No nos pudieron ganar Ahora ya todo está dicho No nos vamos a complicar Llámate a estos locos Que ahora sí las vamos a girar Abre el quemacoco Que ya no escucho a los weu weu Sigamos dando más vueltas Que el propio gurru frío Por los caminos verdes Para despitar a tus tíos Y si vemos que pasa una lady Y gritamos weu weu Stop, stop, dísela Weu weu Abertad Con el ayer va el mío pendiente Ey Que quieren dinero No protegen ayer O son el alba en uniforme Stop, stop, dísela Paramos un segundito gente Por el tema del copyright Y para comentar una cosa Por si no lo saben En el canal Tenemos más de 130 reacciones Acá en Cerbero Por ejemplo esta Esta la tenemos Hoy no es reacción Hoy la estoy escuchando acá Junto con ustedes Para pasárnoslo bien Recordando a nuestro querido Can Cerbero Si Pero bueno Busca Can Cerbero Elis Toledo En el buscador Y te salen todas las que tengo Reaccionadas a Can Cerbero Suscribite al canal Dale al like Y activa la campanita Para así seguís enterándote De todo lo que va saliendo Y anda y velas Que están buenísimas 5 segundos para atrás Y seguimos Quieren dinero No protegen Alguero Son el Ampan Uniform Esa es oficia La hui hui Alerta Donde la hierba El mío pendiente Que quieren dinero No protegen Alguero Son el Ampan Uniform El ¡Dibuje, papá, dibuje! ¡Dibuje, papá! ¡Dibuje, papá, dibuje! ¡Dibuje, papá, dibuje! ¡Dibuje, papá! 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 ¡Dibuje, papá!